Ya lo fallo los dos, golpe, este dibujo anormalito. Ojo, masacre fue lo que hice aquí. En mi camino. Che, para atrás me dejaron solo aquí. No, ustedes regresen yo. En mi camino. Gracias. ¡Claro! ¡Claro! Me fue a huir. Sabía lo que le digo. El pajarita es loca. Un aliado murió en la batalla. ¡Ay, regreso por su amiguito bendito! Regreso y le salvo la vida bendito. Ok, ahora sí. Me mataron. Creo que el término es jodido demasiado. Y me prendieron. Sigue el culo que vas bien. Diablo. Me tiraron ese vallando. Un enemigo ha sido asesinado. 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 Toma, lo mataron. Del enemigo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!